Vamos ahora a Mariano Roque Alonso, estoy hablando del barrio Monseñor Bogarín, donde anoche un motociclista perdió la vida sobre la calle Bernardino Caballero, en la esquina de Mariscal López, como dije ya, del barrio Sinforiano Bogarín de Mariano Roque Alonso. El motociclista, aparentemente, porque no hay testigo presencial al menos del hecho, venía y no se sabe cómo habrá perdido el control de su motocicleta, fue y cayó en un pocito, en un pozo que estaba al costado de la ruta, ya más o menos un pozo que no se ve prácticamente desde el pasto, un pozo que tenía un poco incluso de agua. Allí cayó con su motocicleta y de la caída se denucó esta persona y por 30 minutos aproximadamente bomberos voluntarios realizaron tareas de reanimación y lógicamente sin éxito alguno falleció en el lugar. Me refiero a Oscar Arnaldo Toledo Villalba, de 44 años de edad. Qué terrible, Rodolfo, hablar de un pozo que estaba cubierto con agua, o sea que era imposible divisar el peligro. No, imposible divisar porque se ve, por ejemplo, ahí está el cuerpo y un poquitito más cerca de la columna está el pozo, ahí un poquitito, ahí está, se ve donde está el letrerito de la indicación del nombre de la calle y allí, ¿verdad?, entre el medio del pasto hay un pozo y allí probablemente perdió el control, ¿verdad?, ya estamos hablando, ¿no?, incluso de la, a ver, de la banquina, un poco más de la banquina otra vez, ¿verdad?, lo que no se sabe es cómo habrá perdido el control de su motocicleta para ir a caer en ese lugar. Tenía casco, tenía todo, reflectivo, tenía, es decir, como para circular en motocicleta tenía todo. Algo le pudo haber llevado a desviar así el camino y salir de... A desviar, a desviar, quedaba dormido, no se sabe, porque no, 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 hay nada, nada, ni un testigo en el lugar. Ya era tarde, estamos hablando de la medianoche, un barrio, ya nadie está... Se lo encontró ya tirado solo. Sí, nadie circulaba, ya estaba él solo, estaba circulando solo con su motocicleta y allí cayó encima de él, incluso se encontró la motocicleta, según al menos los bomberos que llegaron primero en el lugar. ¿Hora que los municipios respondan por este tipo de situaciones? Mira, estamos hablando de un pocito, no un pocito grande, grande, así de repente, pero suficiente como para accidentarse, categórico, suficiente. Y una banquina, una suerte de banquina eso, ¿verdad? Una suerte de banquina, porque es una calle asfaltada, tampoco es una calle, por llamarlo así, internacional, una calle donde hay mucho tránsito, una calle que da un barrio, una calle asfaltada que da un barrio. Jurisdición de Roca Alonso, como dice ahí. Jurisdición de, sí, estamos hablando de la juridición de Mariano Roca Alonso. ¿Cuándo fue que mostraron imágenes de un joven que se cayó en la bicicleta en Luque? Ayer, por ahí, anteayer, ayer sí, anteayer. Con la lluvia ahí. Un bache, sí, un bache. Los municipios tienen que ponerse las pilas demasiado peligrosas, la situación que se hagan en el asfalto y en las calles en general del país, ¿verdad? Sí, en general. Qué triste, venía de trabajar esta persona. Sí, venía de trabajar. Aparentemente se salía de su trabajo, tenía el uniforme de la empresa donde él trabaja, donde se desempeña. Iba a su casa. Ocurrió a la medianoche aproximadamente, o sea, a la medianoche fue este accidente con derivación fatal. ¿Y hay algún relato de la zona, Rodolfo? Porque estabas diciendo que estaba muy vacío todo. Sí, todo vacío. Porque estamos hablando de un barrio, no hay una circulación fluida de vehículos, por ejemplo. Hay un barrio que uno entra y ya en ese horario, a la medianoche, ya todos descansando en su casa. Los vecinos solo escucharon el ruido y se levantaron a observar lo que al menos ocurrió en ese lugar. Evero Viedo, oficial de policía de la comisaría décima de Mariano Roque Alonso. Estaba transitando un señor sobre esta calle y luego vino a, por así decirlo, a caerse en ese pozo que estaba al lado del cuerpo, por lo que hizo que perdiera el control y probablemente cayó de cabeza sufriendo lesiones a nivel de la nuca, del cuello, y nuevamente la motocicleta luego cayó encima de él. Y eso fue lo que le ocasionó los golpes mortales. Por el auzo de 30 minutos aproximadamente trató de hacer reanimación personal de bomberos, así como pidieron refuerzo al personal de SEME. La verdad que no se observa nada de rastros, a excepción de la rueda delantera, que se nota que tiene un poco de barrio. Justamente dentro del pozo hay agua acumulada, agua estancada. ¿Qué tiza sobre la calle? Ahí se habrá caído primeramente. ¿Tenía casco todavía? Tenía totalmente casco. ¿Tenía casco? Sí, todas las cintas refletidas y todo. Tenía toda la indumentaria para poder trasladarse sobre motocicleta. Estaba...